¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, no os había comentado que he cambiado de look No sé si me habéis visto diferente Me he cortado el flequillo, mi flequillo corto me encanta Sobre todo para mí porque tengo bastante frente Bueno, pues eso, prefiero que esté tapadita Y bueno, me la han cortado muy poco ¿Eh? Me han cortado las puntas Y me han hecho una especie de... Una especie, digo, porque no lo noto mucho En cámara menos De mechas californianas Entonces, no sé No se aprecia, ¿vale? Pero bueno, se supone que sí que... Que hay cierta diferencia Así que nada, lo digo por si me veías un poco distinta Bueno, os voy a enseñar unos productos que tengo de Kiko Por la encuesta que os dije que realicé en mi blog Y que salió precisamente esto Que queréis ver los productos que tengo de esta marca Y os voy a enseñar en esta ocasión Pues unos labiales Y unos cajales o lápices para ojos Los labiales son estos Tengo tres, además de diferentes formatos Tengo este de aquí Vale, ahí veis Kiko El número, no sé si lo vais a ver Es el 4 Yo no lo veo No sé si vosotros lo veis Bueno, el 4 Y es un rojo intenso Dice que es de larga duración Es este rojo de aquí En barra Este tipo de barra Caray, os enseño las cosas Manchaditas Vale, bueno, como veis las estoy utilizando Eso es signo de que las estoy utilizando Bueno, os hago un swatch Es este color de aquí Es muy intenso Vale, pero es muy bonito Es cremoso Ahí veis que es cremosito Bueno, y el color es muy chuli Bueno, pues este es uno de los labiales que tengo Vamos a cerrarlo Luego tengo Otro en este formato Número 79 Y Es una especie De coral Naranja La verdad es que lo compré este verano Porque si llevaba tanto ¿Veis? Tono muy bonito también Lo veo más, pues eso Más veraniego Pero Uy, ahora se me ha quedado ahí A ver, os lo voy a hacer aquí Mirad También es cremosito Y es bonito Es bonito también Bien Y Luego Más que un labial Lo que tengo es un gloss Un gloss Rosita Un rosa palo El número es el 120 Y nada Pues un gloss Un super gloss Que pone aquí Con el formato este de gloss Que conocemos Todas ¿Vale? Y es un rosita Un rosita palo Ya digo Que bueno Viene muy bien Bueno, no sé si lo vais a ver Esperad Que os lo enseño aquí Ya sabéis Ya sabéis que el gloss No suele tener mucho color Entonces no sé Si lo vamos a poder Mirad el brillito Que El rosa palo ¿Vale? El brillito que tiene Bueno, pues ese Ese es el tono Y También os voy a enseñar Unos lápices de ojos Bueno, tengo Este de aquí En un tono azul Super chuli Este Y el color Es el El número Bueno El tono El 110 Y como podéis ver Pues es un azul Intenso ¿Vale? Este color Este color de aquí Cremosito también Muy chuli Y la verdad es que Me lo compré Después de De estos de aquí Que estaba pensando Que tenía un color Bastante parecido Estos de aquí Este formato No sé si lo conocéis Pero a mí es que Me encantó Cuando lo compré También me lo aconsejó Fue un consejo De De la De la vendedora Y bueno Estaba pensando yo Que tengo Este azul Que es muy parecido Al que os he enseñado Antes pero bueno Vamos a Tiene claro Hay cierta diferencia Fijaos Este es el de antes Que es más oscurito Y este es el de ahora Que es más clarito Así hay diferencia Super cremoso también Y además es que dura Una barbaridad O sea Este El otro no lo he Utilizado tanto Pero Este formato Es que dura Una barbaridad Este es el tono 7 O 07 Y bueno Lleva dos Dos partes El azulito este claro Que os he enseñado Y este oscuro Más oscuro Que es este color De aquí Este de aquí Muy bonito Muy cremoso Ya digo De larga duración El único problema Bueno problema Bueno si un poco Es que la punta Pues Se me acabó No se si la veis Pero está un poco como Que se sale Se me acabó Saliendo Vaya Cuando saqué punta Pues se me fue Mirad Si es que se ve por ahí Que está Que no está bien cogida Hombre Eso es un poco rollo La volví a meter Y tal Y se mueve Pero bueno Pero bueno La verdad es que me gustó Me gustó mucho Y como me gustó tanto Pues me compré Este de aquí En tonos verdes Vale Con el número 06 Y nada Lo mismo Un verde clarito Y un verde oscuro Este es el verde clarito Y Este es el verde oscuro Este de aquí Vale Lo mismo La punta Y esta Es que esta se mueve Es que no se si lo Mirad Es que se mueve Bueno Es que no lo podéis apreciar Vale No se como haceroslo Para Pero haya Que se mueve Que lo de la punta Esta un poco Chungo Pero bueno Bueno Pues estos han sido Unos productos Que tengo yo de Kiko Vale Y nada En el siguiente video Pues os mostraré Otros que tengo Y nada Pues eso Que espero Que os haya Interesado el video Que os gusten Los productos de Kiko Tanto como a mi Y nada Que me hagáis comentarios Y lo que queráis Así que Muchas gracias Por verme Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias!